Podría haber un decrecimiento económico en el PIB de hasta un 7%, dijo el economista y analista político Oscar René Vargas. Arrastrándose desde el 2018-2019 y por lo tanto la tasa de crecimiento va a ser mayor. Mi cálculo es que llegaremos al 7% de negativo. Esto tiene como consecuencia enormes repercusiones en el empleo, en el quiebre de pequeñas empresas. El quiebre del restaurante o de pequeños hoteles. Es decir, todo esto es lo que va a repercutir de manera negativa en el país. Si a esto le agregamos la crisis sanitaria, evidentemente que el problema es el temor que tenemos. Es que aquí pueda suceder una situación catastrófica en el país. Oscar René Vargas también se refirió a la ausencia del presidente Daniel Ortega ante el COVID-19. Ante esta situación, como no tiene nada que decir, no tiene ninguna propuesta que hacer, lo que hace es encerrarse en su casa. Es decir, como la vestuja que te mete en la cabeza para que supuestamente me dé la vida. Pero eso es lo que está demostrando, o sea, para mí lo que está demostrando es que es una falta de propuesta que tiene el gobierno. Y la prueba está que la propuesta que tienen es para contaminar más a la gente, sacar a la gente a la calle, etc. Para Noticias 12, Castalia Zapata.